Estamos de nuevo el motor, ¿no? Estamos de nuevo el motor, pero no es el nuevo motor bueno. Vamos que vamos a pegar un estrujo en Arlozzi. Hay por todo terreno. Claro. Ya mismo con las lanchas, chica, ya. Dentro de un par de semanas, a cubillas ya. Ya los coches los hibernamos. Los coches ya quedan en su lado. Lo de cara no me graben nada. Hace un calor horrible. Pero horrible, horrible. De aquí a un rato. Yo voy a hacer un par de pasos al minibol. Bueno, ni voy. No, ni voy a hacer un par de pasos al minibol. No, ni voy a hacer un par de pasos al minibol. Lo de cara no me gana. ya saca el coche vente para acá, no me va a dar el terreno pero quiero que lo pongas bajo ahí que lo pongas ahí un poquito más adentro y desde dentro vas paso por dentro y vas sacando las tomas no desde lejos, este si no no sabe guapo levanta, levanta el móvil si no, no sale guapo este mal, tienes que meterse bien su palo donde está la ropa ni lo paga la puerta la te paga la ropa ni lo paga la puerta la ropa ni lo paga la puerta la ropa ni lo paga la puerta si estas están en posición de arranca y no la, la ropa ni lo paga la puerta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!